¿Qué número multiplicado por 2 séptimos da 1? Como no sabemos qué número que sea x por 2 séptimos, o sea, sería 2 séptimos por x, da 1, o sea, igual a 1. Ahora, para hallar x, siempre el que está dividiendo, o sea, el que está debajo, va a pasar a multiplicar al otro lado, 7 por 1, 7. Y el que le está multiplicando acá al x, o sea, el que está a su costado, va a pasar al otro lado a dividir. Siempre el que multiplica pasa a dividir abajo. Y listo, respuesta, el número tiene que ser 7 medios.